Música Yo diría que una casa no es una cosa, es un lugar para vivir con dignidad. Esta es una casa que tiene un espacio que parece muy amplio, pero realmente es un espacio contenido con principios de diseño muy sencillos, muy simples, como puede verse en los materiales, en los acabados, en la voluntad de la casa, que trata no de imponerse al paisaje, sino de que el paisaje atraviese. Estamos en el cañón de una montaña y al llegar a este lugar donde se hizo la casa, hay una línea que marca a partir del agua un horizonte. O sea, la casa, la construcción, se hace a un lado para dejar libres los visuales principales y sigue la pendiente de la montaña. La poética del espacio pienso que es un punto de partida. Se puede llegar a muchas fronteras. Hay el espacio urbano, el religioso, el espacio ritual, el conmemorativo, el intimista, el colectivo. La casa a propósito se llama Horas Claras y está pensada muy en función de la luz incidente. Allá está el naciente, allá está el poniente y todas estas situaciones se aprovechan para crear un ambiente que es variable durante todas las horas del día y aún durante los meses del año, según esté el asoleamiento. En este momento tenemos como una lluvia que también es parte del paisaje que nos interesa conservar. Acá hay unos vidrios en la parte alta que tienen una conexión directa con el tiempo atmosférico. Hay un bosque que está rodeando la casa y da una integración que esperamos rodee, envuelva y acompañe en la casa. Hay alcobas arriba y arriba unidas por un puente que conectan los dos volúmenes. Hay también unas zonas abajo aprovechando la pendiente en ese sentido y lo que le da una totalidad a la casa, yo diría, como de consultar la montaña. Esta casa recién hecha fue presentada en la Bienal Colombiana de Arquitectura. Obtuvo en ese momento uno de los premios y ahí siguió hacia otros eventos, el Aguirre Newman, que también convocaba al premio Ópera Prima para un arquitecto. Y en ese evento tuvo el primer premio y algunos más, pero yo creo que el gran premio lo tuve yo porque realmente es un lugar que ofrece una calidad de vida muy especial. Yo creo que habitar es vivir un espacio a plenitud donde se descansa, donde no es un lugar de paso, sino un lugar de centro de todas las actividades. Es un lugar para la noche, para el descanso, para el trabajo, para contemplar y vivir en el exterior, en el interior. ¡Gracias!